Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos nada más y nada menos que a miércoles 6 de julio de 2022. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas. Como siempre podéis apoyar a tope pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis. Vamos a empezar, señoras y señores, en el diario MES Independentista de Cataluña, el diario La Sportiva, donde sale hoy como protagonista Alexia Putellas, que fue la protagonista en el día de ayer, dado que ayer sufrió una gravísima lesión y desgraciadamente le va a apartar tanto de la Eurocopa como de los próximos meses en su profesión, lo cual es una desgracia y le deseamos una pronta recuperación. Y que sea buena la recuperación, por supuesto. Dice el titular, el peor escenario. Alexia Putellas se rompe el ligamento cruzado de la rodilla izquierda a las puertas de la Eurocopa, que comienza hoy con un Inglaterra-Austria. La grave lesión dejará a Albasa sin su guía durante medio año. Bueno, aquí dicen medio año, pero vamos a ver, ¿eh? Porque este tipo de lesiones no suele ser medio año, suele ser más. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Desde aquí, lo dicho, le deseamos mucha fuerza y mucho ánimo. Arriba vemos a Xavi Hernández en imagen. Dice la vieja guardia avala a Xavi. Ocho exjugadores anal izan el momento del equipo y elogian la faena el trabajo del entrenador Egarenk. Bueno, pero ¿esto qué sentido tiene, no? Yo no entiendo nada. O sea, ¿qué van a analizar el momento del equipo si el equipo acaba de empezar a hacer la pretemporada, ¿vale? Y la faena del entrenador, es que no tiene sentido, la verdad. No tiene sentido. O sea, acaba de empezar la pretemporada y ya van a analizar aquí cómo está el momento del equipo. Pues espérate que empiece la temporada y lleven un buen tramo, ¿no? Para analizarlo. Bueno, ahí queda, señores. También hablan de días, lugares y rivales diferentes en el gamper. El equipo masculino recibirá al Pumas y el femenino al Montpellier. Ahí queda, señoras y señores. Ya tiene el Barcelona rivales para el gamper que le ha costado encontrar, la verdad, ¿eh? Porque parece que todo el mundo se echaba para atrás. Pero bueno, ahí queda. Sobre el español, Diego Martínez comienza la etapa con un primer entrenamiento. Vamos a ver qué tal le va a Diego Martínez entrenando al español. Ya sabéis que con el Granada hizo una grandísima labor. Vamos al diario Sport, señoras y señores. Y aquí la protagonista también es Alexia Putellas. Lo vemos aquí en un fondo negro. Dice, drama Alexia. Putellas sufrió una grave lesión en el último entrenamiento previo al inicio de la Eurocopa. Padece una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La actual Balón de Oro deberá ser operada y puede estar entre 9 y 12 meses de baja, ¿eh? ¿Veis? Aquí dice 9 y 12, ¿eh? Y en el otro diario decían 6. Casi el doble, ¿no? Dice, España pierde a la mejor jugadora del mundo y sus opciones en el torneo quedan mermadas, ¿eh? Una absoluta desgracia. Y lo dicho, deseamos lo mejor. Arriba vemos a que sí el nuevo fichaje del Barcelona. Dice que sí, músculo para Xavi. El centrocampista de Costa de Marfil ya está en Barcelona. Se abre las comillas y dice él, soy un jugador que trabaja mucho y mi ídolo es Yaya Touré. Quiero tener una carrera como la suya, ¿eh? Bueno, es un buen jugador Yaya Touré, la verdad, ¿eh? Pero hay que decir que en el Barcelona Yaya Touré empezó bien, pero luego apareció un tal Busquets que lo quitó del camino. O sea, que no sé si querrá repetir, pues, la misma carrera de Yaya Touré, por lo menos en el Barcelona, ¿no? Abajo hablan de más mercado Barça. Dice el inglés, ya está en Londres. Un tití última su llegada al Rennes. ¿Eh? ¿Pero cuánto tiempo lleva un tití ultimando su llegada al Rennes? No lo entiendo, ¿eh? Manag pasa a la revisión con el Watford y el Bayer prepara un multazo para Lewandowski si no se presenta. ¿Cuándo vuelve a los entrenamientos el Bayer? ¿Cuándo tiene que volver Lewandowski? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? No sé si era el día 12 por ahí, ¿no? Puede ser. Abajo remontada épica de Djokovic. Hoy juega Nadal, hablando de Wimbledon. Y sobre Waterpolo, los campeones del mundo visitan Sport, ¿eh? Ahí queda. También hablan del Paris Saint-Germain. Despide a Pochettino y presenta a Galtier, ¿eh? Con todo el retraso, lo cuentan estos, ¿eh? Con todo el retraso. Arriba vemos los artículos de opinión. Albert Masnow dice, No sé a qué se refiere, pero bueno. Vamos directamente al mundo vomitivo. The Vomitive... Y aquí, señoras y señores, en un día donde prácticamente casi todas las portadas las copas Alexia, el mundo vomitivo ha elegido a otro protagonista que es nada más y nada menos que, que sí, ¿eh? Dice aquí, Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Nuevo fichaje del Barcelona. Vamos a ver qué tal le va, ¿eh? También hablan de Alexia, pero muy pequeñito. Dice Alexia, se rompe el cruzado y es baja para la Eurocopa. Sobre Wimbledon, hoy Nadal Fritz. Y no le pasa en cinco sets. Y sobre el baloncesto, Lasso atiza al Madrid. Sí, puedo entrenar, ¿eh? ¿Dónde está el atizamiento? Es que la verdad aquí lo modifican todo para hacer ver como que Lasso está metiéndole un paro al Madrid, ¿no? Aquí lo que pasa es que el Madrid ha preguntado a unos médicos y unos médicos le han dicho que hay riesgo porque acaba de sufrir un infarto, ¿vale? Entonces lo suyo sería esperar unos meses, hacerle otro chequeo a ver si está mejor. Eso es lo que le dijeron los médicos al Real Madrid. Y Lasso ha visitado a otro médico que le ha dicho que está apto, que puede entrenar. Esto es lo más normal del mundo porque cualquiera que tenga experiencia visitando a médicos, cuando le haya pasado cualquier cosa, sabe que un médico le dice una cosa y otro dice otra, ¿vale? Y son medidas absolutamente contrapuestas, ¿eh? Es así, ¿eh? Y así son los médicos, ¿eh? Desde 1902. O sea que, bueno, pues allá él, Lasso, si él quiere ponerse en riesgo y entrenar ya, pues es cosa suya, ¿vale? Lo que pasa es que el Madrid está perfectamente hecho no poner en riesgo a su entrenador leyenda cuando acaba de sufrir un infarto. Yo lo entiendo perfectamente. Es así, ¿no? O sea que el médico que haya visitado a Lasso pues irá a misa, ¿vale? Luego si Lasso se pone en riesgo y le pasa algo, pues será cosa suya. Ya no será culpa del Madrid, ¿eh? Porque en caso de que sucediera algo estando en el banquillo del Madrid, ¿qué dirían del Madrid si le pasa algo estando en el banquillo del Madrid, ¿vale? Que lo puso en riesgo, que no tuvo cuidado. Bueno, lo pondríamos prácticamente como si fuéramos asesinos directamente, ¿no? Dios no quiera que le pase nada a Lasso, ¿eh? Espero que no le vuelva a pasar y que tenga salud y que pueda entrenar tranquilamente, ¿eh? Vamos directamente a la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y aquí también vemos a Alexia, ¿eh? Daros cuenta que hasta en el asale Alexia y en el mundo deportivo, bueno, han preferido poner a que sí, ¿eh, no? Dice, todos somos Alexia, ¿eh? O todes, ¿no? En este caso, ¿eh? Todes. La selección se conjura para la Eurocopa tras la lesión de su estrella. Rotura del cruzado y 10 meses de baja. Esto es como los precios aquí de los fichajes. Cada uno dice una cifra, ¿no? El esportivo decía 6, el esport dice de 9 a 12 y ahí dicen 10, que está entre ese ratio de 9 a 12. Todo se ha dicho, ¿no? Hoy se abre el telón con una Inglaterra-Austria en Old Trafford, ¿eh? A las 9 de la noche por si a alguien le interesa, ¿eh? Arriba vemos a Vinichus. Dice Sol Ibiza en treno. Vinichus se ejercita 4 horas diarias en la residencia que ha alquilado en la isla bajo la tutela del preparador físico Tiago Lobo, ¿eh? Justamente estaba hablando estas semanas de que Vinichus estaba demasiado de fiesta, no sé qué, que en comparación al año anterior como que no se le veía entrenar. Porque el año anterior yo lo veía en las redes sociales que el tío se machacaba brutalmente, ¿vale? Y, bueno, pues yo lo había comentado. Ha sido comentar esto y de repente aparece Vinichus aquí entrenando a tope todos los días, ¿eh? Es curioso, la verdad, me produce curiosidad. Pero, bueno, me alegra saber que el chico sigue preparándose a tope y que, bueno, físicamente está finísimo el tío, ¿eh? Está súper marcado aquí, ¿eh? Vamos, esperemos que siga subiendo su nivel, ¿eh? Que es lo que tiene que hacer. Abajo hablan de Djokovic, remonta a lo Nadal. El serbio sobrevive a un 2-0 ante Sidner en una exhibición de fe. Sidner, que es el que se había cargado a... a... a Carlos Alcaraz, ¿no? El español se mide hoy con Fritz. Le echó pelotas ahí a Djokovic para remontar. Sí, señor, ¿eh? Grande Djokovic, ¿eh? El emperador de la libertad. Sobre el Atlético de Madrid, el ayuntamiento... Por cierto, ¿no decían que a Djokovic le iban a prohibir lo de jugar en Wimbledon? Por el tema de no vacunarse y demás historias, ¿eh? Al final, todo eso de las prohibiciones se quedó en nada, ¿o cómo es esto? Bueno. Sobre el Atlético de Madrid, el ayuntamiento aprueba la nueva ciudad deportiva que tendrá un mini estadio. Sobre el Tour de Francia, exhibición del líder... Es alucinante porque las únicas noticias del Atlético de Madrid son este tipo de noticias, ¿no? Ahora que el Atlético está canino y que no puede fichar a nadie... Te lo cuentan poco, la verdad, ¿eh? Sobre el Tour de Francia, exhibición del líder van Haert antes del temido pavés. Pavés es ese... Bueno, son como ladrillos, ¿no? Son carreteras como... En mal estado, ¿no? Con ladrillos, no es una carretera normal de cemento, ¿no? Podemos decir. También hablan de baloncesto. Palabras de Lazo. Los médicos confirman que puedo entrenar, ¿eh? Bueno, pues le deseamos lo mejor a Lazo, la verdad. Que nos da lástima que la situación termine así. Pero el Madrid hace bien, la verdad. Yo considero que el Madrid hace bien. Habrá gente que piense lo contrario, pero bueno, hay a cada uno, ¿no? Dios quiera que no le pase nada, la verdad. Vamos directamente al marca. Y aquí, bueno, vemos una portada doble, ¿eh? De estas que se abren de par en par, como si fuera una ventana. Y dice el titular... 23 Alexias a por un sueño. Vemos aquí a las jugadoras de la selección española de fútbol. Dice... La baja de putillas un mazazo para una España que opta a todo en la Eurocopa que arranca hoy. La mejor jugadora del mundo se rompe el cruzado de la rodilla izquierda a tres días del debut ante Finlandia. Inglaterra y Austria a las 9 de la noche en teledeporte alzan el telón, ¿eh? Bueno, pues lo veis, ¿no? Sport, AS, marca y el Sportiu, todos con Alexia. Y el mundo deportivo con que sí, ¿eh? Ha quedado un poco ahí, ¿eh? Como que ha buscado otro contenido, ¿no? Para ofrecer otra cosa. Cuando tú vas al kiosco y dices, ¿qué es lo que hay? Y empiezas a ver ahí, pum, pum, pum. Más de lo mismo, ¿eh? Y vemos uno diferente, pues pillo el diferente, ¿no? A lo mejor. En un circulito negro, Iñaki Billions ficha por gana y apunta al Mundial, ¿eh? Otro que tal. Mira, nos quejábamos ayer en un vídeo del tema de los pasaportes, del tema de las nacionalizaciones. Aquí, express. Y ahora resulta que Iñaki Billions, que ya había jugado con la selección española, por cierto, ¿eh? Y teóricamente, quien jugaba con la selección ya no podía jugar con otra, ¿no? Eso decían antes. Yo creo que habrán cambiado el reglamento o habrán hecho un caso especial, ¿no? Y bueno, ahora resulta que Iñaki Billions, que no ha pasado ni un día de su vida en gana, seguramente, ¿vale? A no ser que haya ido de vacaciones y ahora de repente, pum, dice que va a jugar el Mundial con gana, ¿eh? Bueno, pues lo siento por gana, la verdad, ¿eh? Lo siento por gana porque Iñaki Billions me parece tremendo paquetazo, ¿vale? Tremendo paquetazo Iñaki Billions, ¿eh? El bueno me parece el hermano, ¿eh? A mi modo de ver. Cada uno pensará diferente, ¿no? También le hablan del caso Lasso, ¿eh? Aquí el marca sigue obsesionado. Dice su médico, dice que Pablo está perfecto para entrenar. Y el Madrid anuncia el fichaje de Chus Mateo. Ya sabéis que era el segundo técnico y se va a poner como primero, ¿eh? Le deseamos todo lo mejor a Chus Mateo, que, bueno, pues hizo un gran papel en la final, ¿eh? Todo se ha dicho. Abajo el Real Madrid se ahorra 30 kilos con la fórmula Jovic, ¿eh? Ya hablamos de esto ayer en el canal Prensa Basura, ¿vale? Nos quiere pintar un poquito la prensa madrileña que esto es una gran operación, ¿no? No cuela, ¿vale? O sea, la operación Jovic ha sido una ruina total. Ahora, si milagrosamente Jovic empieza ahora a sacarse el miembro y la Fiorentina se revaloriza y la Fiorentina lo vende, pues el Madrid se llevará el 50% de lo que saque, ¿vale? O sea que hay que rezar a todos los santos a que se la saque de manera brutal, ¿vale? Para recuperar algo, ¿vale? Algo. Porque nunca se va a recuperar lo que costó, ¿no? Que costó una pasta descomunal. Y encima es que le tenemos que pagar aquí el finiquito y encima ni traspaso ni nada, ¿eh? Una ruina total. Sobre Wimbledon, Nadal busca las semis. Jovic ya está. Sobre el Atlético de Madrid, Almeida anuncia la nueva ciudad deportiva. También hablan aquí del EGM, el Estudio General de Medios, que es la más grande de las estafas que puede existir. Bueno, hay dos grandes estafas, ¿no? El tema del EGM y lo de las audiencias de televisión, ¿no? Que es toda una burda mentira que, según las audiencias de televisión, la gente sigue viendo la televisión igual, en cantidad, en la misma cantidad que hace 30 años, ¿no? ¿Quién se cree eso? Si la televisión no la ve nadie, ¿vale? Y la radio, más de lo mismo. La escuchan cuatro gatos, ¿vale? Es así, ¿no? Pero aquí nos quieren vender que las audiencias no han bajado para nada, ¿vale? Bueno, pues que sigan engañando al que sea, ¿eh? Para, evidentemente, luego llevarse el dinerico, ¿no? Porque esto del EGM interesa mucho por el dinerico, porque, claro, luego hay que meter publicidad, ¿no? Pero bueno, ya está el gobierno para salvar a todo este tipo de medios, ¿eh? Con subvenciones aquí regaladas para que luego hablen bien del gobierno, ¿no? Vamos directamente al Estadio Monchi, de Sevilla, ¿eh? Le vamos a llamar Estadio Monchi. ¿Saldrá hoy Monchi la portada, señores? Esa es la pregunta del millón. De momento, aquí nos encontramos nada más y nada menos que al pulpo, le llaman, ¿eh? Vuelve el pulpo, ¿eh? Hablando de Fernando, jugador del Sevilla. Dice, he sufrido mucho, no sé estar fuera del equipo y espero hacer una temporada espectacular. Tengo mucha ilusión. La gente me dice por la calle que soy como un nuevo fichaje. El objetivo del Sevilla siempre debe estar en la Champions. Ya van tres años seguidos y tiene que ser cinco. Ya tengo una edad, pero me cuido bien y sueño con ganar más títulos aquí. Ya sabéis que el año pasado estuvo lesionado, ¿eh? Prácticamente toda la temporada. Y bueno, pues vamos a ver qué tal le va en esta, ¿no? Abajo sobre el Betis, dice aquí, viaje y entrenamiento. El plan 3.0 arranca en Austria con exceso de equipaje, pero con ilusión y ya nuevas camisetas. También hablan de canales no se calla, sin miedo a hablar de títulos, Champions o cualquier otra palabra. Afirma sobre los objetivos. Y Borja ficha a Bellerín. Dice aquí, si negociara yo, ya estaba aquí. Asegura el Panda que cierra la puerta a los rumores de la Premier. Soy feliz en el Betis, ¿eh? Bueno, pero vas a poner tú la pasta, Panda, señor Panda. ¿Vas a poner tú la pasta? Pues claro, es muy fácil hablar aquí cuando no pones la pasta, ¿no? Ponla tú y verás cómo llega Bellerín sin problema. Arriba, Isco rechaza un ofertón de la Roma. Prioriza seguir en la liga y da alas a Sevilla y Betis. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pero no me lo creo, ¿vale? No me lo creo que en el año 2022, Mourinho, sabiendo como Mourinho, quiera a Isco Alarcón en su plantilla. No me lo creo, ¿vale? No me lo creo. Ya está, ¿vale? Y no me lo creo, además, que Isco, si fuera así, lo rechazase, ¿vale? Porque vamos, le llama a la Roma a Isco y va a pie, ¿vale? A pie hasta Roma va, ¿eh? Vende humos. En fin, vamos directamente, señoras y señores, a lo que viene siendo por la presa internacional. Tenemos aquí el diario L'Equipe de France. Señoras y señores, donde vemos que hablan del tour. Dice Van Ayer y El Camino. Segundo de las tres primeras etapas, Wul van Ayer se impuso ayer en solitario tras un movimiento magistral a falta de 11 kilómetros. El corredor belga consolida su mayota amarillo y lo defenderá hoy en una etapa de alto riesgo con adoquines. También hablan del gigantes de Burdeos, ¿eh? Dice Burdeos, Castillo en ruinas. La comisión de apelación de la Federación de Fútbol Francesa confirmó ayer la decisión de la DNCG de descender administrativamente al Gigondens a la nacional. El club recurre empezando por la NCNOSF. Joder, cuántas siglas, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? A tercera me parece que la primera nacional es la tercera división, ¿no? Una desgracia total para un histórico como es el Gigondens, ¿no? Que ya descendió a través de lo deportivo a segunda división y ahora parece que va, pues, a la tercera, ¿no? Bueno, veremos cómo termina el caso, señores. Ya sabéis que problemas económicos, ¿eh? Problemas económicos. Aquí tenemos el diario popular de Paraguay para sacar una contraseña absolutamente magnífica, ¿eh? Y es que, bueno, no es una noticia, simplemente es una frase, ¿vale? Una frase que sale aquí de una chica morenita que sale aquí en color verde arriba a la esquina, la esquina derecha. Y dice la frase tal cual, ¿vale? Macho que se precie no es princeso. Y dice arriba, se tenía que decir y lo dijo, ¿eh? Me ha gustado la frase, la verdad, y considero que es una buena contraseña para el día de hoy. Macho que se precie no es princeso, ¿eh? Ahí queda, señores, la contraseña del día de hoy. Vamos a pasar directamente al diario récord portugués donde vemos a Trincao un día más. Y a vez de Trincao, dice aquí el titular. Sporting y Barcelona ya acertaron cuestiones salariais. Negociaciones avanzan y ahora debate se ha obsado de compra. Sat puede adquirir a un jugador más nao por 20 millones. Jorge Méndez tranquilizó a Extremo que solo quiere al Valade, ¿eh? Bueno, pues parece ser que ya están negociando el tema del salario, ¿eh? Veremos si hay una opción de recompra o no, o de compra obligatoria, pero desde luego de 20 millones no va a ser, dice aquí, ¿eh? O sea que no están dispuestos a pagar tanto. Bueno, pues otro negocio ruinoso del Barcelona, ¿no? Igual que hablamos que el negocio ruinoso de Jovis del Madrid, pues el Barça también tiene sus casos, ¿no? Unos cuantos además. Vamos directamente por último al diario Lede Argentina. Y aquí queda el fracaso de Boca Juniors, señoras y señores. Dice una pipadilla, ¿eh? Eso dice el titular. Dice adiós a la copa. Fue la peor noche de Benedetto. Tiró el quinto penal para clasificar a las nubes. Tras haber errado otro en el 90 y se fue en llanto. Boca empujó, pero no jugó bien ante un limitado Corinthians y quedó out. Joder, pues eso ya es una desgracia, ¿eh? O sea que durante el partido fallas un penalti clave que te podía dar la victoria y luego la tanda vuelves a fallar, ¿no? O sea que lo miró un tuerto al pobre Benedetto, ¿no? Encima había regresado no hace mucha boca, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Así dejó la cancha el 9 triste como todo Boca. Bueno, pues le deseamos toda la fuerza a Benedetto. La verdad que, pues, lo de ayer fue un duro varaparado para él, ¿no? Abajo dice la decisión de patearlo fue de él y lo apoyamos. Eso lo dice Bataglia y el quinto penal, ¿eh? Bataglia es el técnico, ¿no? Arriba dice ¿Quién se despide? River necesita dar la vuelta al 0-1 con Vélez en el último partido de Julián Álvarez. De las... De las... De las Dens. Bueno, pues señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros. Espero que estéis apoyando a tope. Es importante que me sigáis en el canal Prensa Basura, en Twitter y en Instagram ya si queréis ver mis fotos más sensuales. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Nos vemos!